Corporación Geo recibió del conciliador a cargo del proceso concursal Tomás Heider los lineamientos de una propuesta de capitalización por parte de inversionistas institucionales nacionales para inyectar capital por 3.500 millones de pesos. La desarrolladora de vivienda dio a conocer que ello le permitirá implementar las bases establecidas en el preacuerdo original, impulsar su ritmo de producción y conservar la fuente de empleo de sus colaboradores. La propuesta asume otorgar 88% del capital predilusión de la compañía para el pago de pasivos de acreedores comunes, 8% para el capital social existente y 4% para el equipo de administración actual. El planteamiento considera la emisión de certificados de derechos de compra de acciones en el futuro a precios establecidos desde ahora para diversos grupos de interés que han hecho esfuerzos importantes a efecto de permitir la salida exitosa de Geo de su proceso concursal. También precisa que en abril los órganos competentes de la sociedad serán convocados para llevar a cabo los procesos formales de revisión y posible aprobación de la propuesta de acuerdo a lo señalado en la legislación actual. Asimismo, señala que la propuesta está sujeta a la aprobación de los comités internos de cada uno de los inversionistas participantes. Con información de Agencias para El Economista TV, José Alberto García.